Música Con motivo de este día, el Ministerio Público de la República Dominicana en ocasión de la conmemoración del Día del Poder Judicial reitera su compromiso con la sociedad de continuar defendiendo de manera firme sus responsabilidades cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes mediante el ejercicio profesional íntegro, transparente siempre apegado a las normas éticas y a la buena administración de justicia tal y como nos ha exhortado el Procurador General de la República Magistrado Yanalán Rodríguez hacemos siempre nuestro mejor y mayor esfuerzo para cumplir con nuestro rol en un marco de respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas y dentro de las facultades legales de nuestra institución seguiremos colaborando para que la ciudadanía cuente cada vez más con una institución que sea ejemplo de transparencia eficacia en el uso de los recursos y efectiva en el cumplimiento de su deber Música Música Música